Les vamos a dar un regacito de mañanitos a nuestras amigas Juanita Amorcecita, que cada 15 a 10 cumpleaños nos haciéndose chingue Estás Juanita, de la masa chévere, te traje tequila, te regalo para ti con todo cariño A todos los comerciantes del barco de Pepico, les vamos a matar este marco porque ya tengo hoy Concibimos en este caso por los años, allá en todo lo que es la Colonia Morelos, allá en la Ramonilla, allá en Tepito Y todos los mercados alrededor, 59 años de recado en Tepito, que bonita fiesta se estuvo haciendo el día de hoy por allá Con ese bonito barrio, para popular aquí, en todo lo que es la Ciudad de México, la única que fica en América Pero bueno, vamos a disfrutar del programa de la máquina de estructura, haciendo música con ustedes Vamos a ver la cumbia colombiana, que es sabrosa, dedicado a los que les gusta la música colombiana Especialmente para todos los buenos bailadores que gustan de la cumbia Este tema va a cantar y dedicado a mis compadres para el reto que han perdido la punta Para la organización de la Colonia de las Águilas de Ciudades, para la organización 3M También sí, les contamos ese clima Pobres, vamos a bailar Cumbia, al estilo de Colombia Sus ascorniones, como me gustan esas ascorniones Esencialmente para todos los que aman este sabor A Cumbia colombiana Para nuestra pareja, sueldo en la barra, su música Esos son los culos, me cuesta un billetito y mi compadre para el reto que ustedes tienen que comprar Cada semana, se lleva como 4 mil pesos el disco Y después le graban dos canciones, mi chico papá Pero se van con 20, y se trae 50 discos, 7x3 Pues, lo siento, 10x3 ¿Al кого ya recherché? Oye, que total falan Adolfoña colomb hani Colombiano Luego aquel duque ¿De qué delbra? Carroco.. Carroca Carroco Los arrastros del amor ¡Nada de chichheure! Sa de by de Enrico San ¿La baby abaste? Enrico Enrico There ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Esa es la vía para vivir en la cruzada La cruzada es la vía Hay que saberse, señor Es patata Hay que saberse, señor Vamos, chicos Suben los perellosos, sí Pero los perellosos, sí Los perellosos, sí Todos los perellosos, sí Todos los perellosos, sí Los perellosos, sí Los hermanos cumbias ¡Santanidad de nada! ¡Cerdónomo! ¡Helstormo! ¡Pinita que el street son quienes! ¡Franco! ¡Franco! ¡Has el reyes nacional y la situación! que está chico el tío que está abajo de carne y todos los quieren vivir pero al final no va a ver igual en el sanzón a los fines no se van a ir mal a la vida en el supermercado de tus hijos negro como si se funciona si funciona en tu casa vamos a hacer la noche Tío ¡Vale, Ardíadas! ¡Vale, Ardíadas! ¡R une Strá Arizona! ¡R un cierre Sn alloy! ¡Farce la haremos ahí! ¡ 트루! ¡L une Strá style! ¡L une Strá director! Tしょ Adelain La Baja de Santasol de Chinfani, con el servidor de yoga, el tránsito. La explicación con el palmo de la casa, es el amor a las pijetas asas más. El chichón es el amor, el chichón es el amor, es el amor, para ver si te puedes. La Baja de Santasol, con el pluvio de tu piel, el señor Lucigo Luna. La Baja de Santasol, la Baja de Santasol, el chichón es el amor, para ver si te puedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la palita! Como los viejitos Como los viejos viejos En mayo Vamos llevando su cargo alegre Y a mi novia Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Y así Los amigos perdidos Son Cisaza Los y más en Grecia 3.08.07.04 De que me lo que me lo que me diga ¡Ale amor! ¡Gracias! 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 Si sigo trato Uno, otro, aquí en el Salpecito Cholula La capital de la salsa es ética La máxima cruzada con destrucciones Condicionados a la excesa de los magios y grandes del ciudadano Y bien, la secretaria es el pitarbo al pie Y bien, la cual es la franquilidad, sonido de allí A Salpecito Cholula La máxima cruzada con la salsa A Salpecito Cholula A Llanar Martín Es que es el saludo Lo que tú Tienes que eres el pitarbo al pie Y el baile ¡Vamos! ¡Vamos! A la máquina de la insopor y presa La máxima cruzada con la salsa La máxima cruzada con la salsa Con la máxima cruzada con la salsa La máxima cruzada con la salsa Una máxima cruzada con la salsa Y la máxima cruzada con la salsa La máxima cruzada con guay Dormir También Me olvidaremos Pues Desde 2011 C ¡Gracias! ¡Gracias!